¡Ya! Hola mis niños, bienvenidos a un día más a mi canal, mi nombre es Alison Anchunda y estoy muy contenta y feliz por tenerte aquí en un nuevo video. Hola mis niños, el día de hoy tengo algo súper especial para ustedes e increíble, esta ruleta se llama ruleta de Ali, porque... Acércate camarada, por favor. Vamos a hacerle así, a la persona que le caiga snack o golosina o merengue, el merengue está de la de acá, todas las golosinas también están de la de acá, aquí están los snacks, los jugos, las bebidas y bueno estos pueden ser como premios, aquí también están los huevos y aquí hay 5 dólares los que todos se quieren ganar, ojalá que nadie les salga. Y aquí están las golosinas, aquí están el merengue. Las personas que les salga, por ejemplo merengue o si no un remoja tu cuerpo, va a estar aquí sentado, nadie va a estar viendo, voy a hacer una suposición, voy a estar aquí sentada, le sale algo, si bueno si se ganó el premio, uno mismo va a ir a ver su premio y si le sale cualquier otra cosa, también va a ir a ver su premio y se le sale un baldazo, va a estar aquí sentado, este la persona, el participante y acá va a estar otra persona que le va a estar tirando el baldazo o si no el merengue. Bueno eso es, esto es lo que le quería comunicar y bueno voy a presentar a mis participantes, así que chicos vengan. Bueno mis niños, aquí tengo a mis hermosos participantes, allá del lado ya están, están junto a la ruleta de Ali. Bueno creo que la mayoría de ustedes ya conocen a ellos, Gabriel, Eric, Michael, Yanara, todos han salido en mi canal, Kiara y TheLady. Bueno todos han salido en mi canal, gracias a Dios los he tenido y al día de hoy también quisieron apoyarme en este hermoso video que les tengo preparado para ustedes. Bueno, este, ¿quién van a empezar de ustedes? ¿Quién quiere empezar? ¿Dónde empiezas? A ver si estás haciendo, ¿por dónde nos fueron? ¿Por allá? No, acá, acá. A ver todos nos vamos a poner. No, allá. Yo creo que de este lado y solamente el que va a participar se va a quedar en esa silla. A ver, tú vas a... No, no, ya sé, de este lado mejor de acá. Yo soy la mamá para que comenzar a poner. ¿Qué es? ¿Te sentes sincitas? ¿Le sale la sincitas? ¡Uuuh! ¡A ver! Oye, creo que de este lado para que se vean. Este de este lado. De este lado tiene para que. Ya, puede hacer con film. A ver, vas a hacer esto. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Vas a hacer esto. Vas a estar aquí sentada. Si te sale merengue, aquí va a estar. Michael va a estar aquí. si te sale remoja tu cuerpo tu hermoso cuerpo caribeño te van a coger y te van a mojar si dicen que te salió un premio tú vas a correr y vas a coger uno de esos premios el que tú quieras puede ser esta de aquí o esta de aquí vamos a empezar por eso o bueno pueden ser estas dos también si dicen golosinas también vas y te acercas las golosinas si dicen los 5 dólares vas y te acercas a coger los 5 dólares si dicen un huevo tú le vas a preguntar a mis participantes le vas a preguntar si quieres que te lo comas o si quieren que te lo revienten a vez ¿ok? ¿está claro ahí? así mismo si te sale snack vas y coges un snack si te sale jugo vas y coges un jugo o si no, este, graciosa ¿ok? ya entonces vamos a empezar levántate, este, gira un poquito así la ruleta para ver que te sale del lado ya tiene que estar la persona a que lo va a tirar mira hay un hijo, que me unió remoja ¡no, no, no, no! ¡no, no! La primera que dijo yo quiero participar y la primera que salió moja, remoja tu cuerpo Cuerpo, tu cuerpecita mujer Ajá, un hombre Bueno, ya, sigue participando Ahora nos moja la silla Nos moja la silla, a ver, ¿quién es el mundo a participar? Ya ahí tiene que ser un hombre, obviamente Ya se lo es la mujer, ahora tiene que ser un hombre A ver, quiero que ya sabes la temática de este video Ya sabes lo que tienes que hacer, así mismo como le explique a Dania Gira la ruleta y vas a ver que te sale Al momento que la gires, tú vas a coger y te vas a sentar Y ahí nosotros vamos a decirte o tú mismo vas a ver que es lo que te sale, ¿ok? Dale Te mando, te mando, te mando No, 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 tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo ¡A tu cuerpo! Colocinas, merengue Quédate por ahí Huevo 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 ¡Bravo huevo! ¿Dónde coge? Ahí está No, no, no Esa está ansiosa Huevo Huevo Yara o Yanara Ahí está, cualquiera de los dos Ahí no está mamá Yo ya tengo hasta prisa Ya lo enseñé Ah, ya Ah, ya ¿De dónde? A ver, así mismo como han explicado a los otros chicos Gira la ruleta y bueno, ya saben lo que es Gira la ruleta y te sientas, ¿ok? Uy Voy a ver, ¿tú? Tengo la cara Uy 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 Ya ganó mi gusto El señor de los niños que te ganan por los 5 dólares, que hermoso Venga tu madre Yo solo quería participar por los 5 dólares Bueno, necesitamos otro chico Eso no me gusta Oye, váyanse Haga bien el hombro Claro, pues es un hombre Ya no hay Dale Se te toca Si, si salían así Un poquito más lejos A ver, dale, dale Si, que con los 5 dólares Mira, si salen los 5 dólares, damos junto a la playa Dile Bueno, como ya les explique a los demás chicos Levántate, puedes girar la ruleta y vas a ver qué te sale Esmerengue con esmerengue Esmerengue con esmerengue Esmerengue con esmerengue Bien ¡Gracias! 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 Agua Agua ¡Ahhh! ¡Por el placer! ¡Por el placer! ¡Por el placer! ¡Bravo, por el participante! ¡Bravo, por el participante! ¡Sí! ¡Que no se van a ver la cara! ¡Que ande a narita! Te toca a ti y... Así mismo como les explica a los chicos Dale la... vueltita a la ruleta Te sientas y ahí nosotros... Bueno, tú también podés ver, que es lo que te sale. Dale. Despacito marica Despacito Eso es suerte No, que me vas a echar la capulaca No, almohada Eso es suerte Ya, saca las manos Despacito marica Lo bueno es que es huevo Y es bueno con el cabello Bueno, mis niños Es hora Mi turno Me toca a mi A la primera voy a hacer La rombeta Sentéis, sentéis Ay, yo me sentí Sin down, please Oye, no, no Le salió No, vente Jugo Bravo, bravo, bravo Me toca un jugo Me toca un jugo Es como una perra Eres una perra Este jugo Gracias Me toca el jugo Gracias, Juliette Bueno, son tres rondas Vamos a empezar de nuevo ¿A quién le toca? Al Mel, a Neve Ah, sí, de Lady Perdón Aquí ya tengo No, pues ya si no sabe Perdón, me toca un jugo No se puede Tiene la roleta 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 A ver, para que te vean mis niños Bueno mis niños, tenemos un invitado especial Que él también tuvo un video mío Anterior Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, él va a jugar también A ver, levántese, gílele el rulete a ver qué le sale De nuevo, huevo Cinco dólares ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Los lentes, los lentes Se quedó dormido Se quedó dormido Buenas noches 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 Mis niños, todavía nos quedan Nos quedan todavía Premios Premios Snacks, colitas, bolitos Este también va a servir como un premio Y todavía tenemos los 5 dólares Otros más 5 dólares Y huevitos Bueno, les toca a Michael Ahora sí Michael Que era la luneta Que quiere que te salga el merengue 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 ¡SNAP! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡SNAP! ¡SNAP! No, eso no es el NAP! No, eso es el premio ¡SNAP! 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 Sí, pero vamos a seguir como... Sí, sí, hay bastantes NAP ahí en acuerdos ¡Ya, ya! ¿Qué te lo quiere? ¡No hay que ir premio! ¡SNAP! 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 Ya, ahora se va a atacar A ver, le toca a Kiara A ver, dale a Kiara Debra la muleza Remoja tu cuerpo Remoja Remoja tu cuerpo ¡Bien! 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 ¡Bien, había compañero! ¡Ah, sí! ¡Marengue! ¡Otra vez! ¡D certaines! ¡Gracias! No, 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 no. Remot, remoto, remoto. Remoto, remoto. Ay, 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 ay. La doctora no me la sube. Y la de arriba. ¡Ahhh! 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 ¡Pero pérdame un baile remojando tu cuerpo! ¡Eso! ¡Ahhh! Mis niños, tenemos otro invitado especial. También quiso participar aquí en este hermoso video. Se llama, bueno, di tu nombre, preséntate a mis niños. Yo me llamo Jordán. Chévere Jordán. A ver, mira la ruleta, Jordán. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La merengue. La merengue. La merengue. La merengue. La merengue. La merengue. Bueno mis niños, es hora a mi otra vez Voy a hacer la ruleta de Ali Sentate Cuidado, cuidado Recorda tu cuerpo Merengue, merengue, merengue Aguantá, aguantá Pon un huevo ahí, eso no tiene nada Despacito Si, despacito Un, dos, tres, vaya No piense Ya está bien, voy a Ella es, ella es Aguantá, si te mía Aguantá, si te mía Hasta lo hice aquí, no le fue No puedo abrir mi ojo Las pestañas No puedo abrir mi ojo Te salió una tita Oye, eso ha sido fecísimo Pero aquí estamos Dándole Hermoso, precioso Divino Bueno, sigamos Yo me voy a quedar así Yo me voy a limpiar la cara Porque después me tiran otra vez merengue Y prefiero quedarme así Que estoy hermosa Este, a ver Para serles sinceros El merengue ya se nos terminó Ya las tiendas están cerradas No tenemos huevo Y solamente tenemos lo que está Tenemos dos, cuatro, cinco huevos Estos huevitos van a servir Para las personas que les salga merengue A esas personas les vamos a tirar un huevo En la cabeza o en la frente O también se los pueden comer El público va a decidir Bueno, entonces Un invitado especial Richard Él también ha salido en uno de mis videos Bueno, es la primera vez Bienvenido Richard Y juega la ruleta de arte ¿Qué quiere el público? ¡Que se lo coja! ¡Que se lo coja! ¡Que se lo coja! ¡Que se lo coja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un momento, un momento! ¡Stop! ¡Por votos, por votos! ¡Stop! ¡Ya está bien! ¡Por votos, por votos! ¡Por votos, por votos! ¡Por votos! Ya Él se lo manda quien quiere que se lo coma ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¿Uno, dos? Solamente tenemos dos ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya! Él se lo manda quien quiere que se lo reviente ¿En la frente o en la cara? ¡Ya! ¿En la frente o en la cabeza? ¿En la cabeza? ¡Ya! No es la cabeza, en la cabeza A ver, dale ¡No, no! No, no es en la cabeza No, no es en la cabeza Y eso le pasas por la cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres trópido! ¡No, me retiro! A ver, muéstrala a mis niños ¡No, me retiro! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí la toca! ¡Dile, dale! ¡Sí! ¿Te puedes ganar el premio? ¡Dile! ¡Himana, apúrate! ¡Sí! ¿Qué quisieras que te salga? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Huevo! 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 A ver, ¿qué decide el público? ¡Huevo! 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 Aquí esta el vaso Aquí esta el vaso Aquí esta el vaso Y lo va a botar Porque ya lo voto Ya ves Toma con mucho cariño Un regalo para ti No vas a tirarlo en el suelo Allá Para abono para las plantas Pero no se vale Tirarlo ni abono para las plantas Tienes que comer Si tenemos ganas de vomitar ¿O podemos vomitar? Nada Aquí no se existe Dale dale Trácate 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 Wow Eres increíble A ver Dirk Michael Adelante con la ruleta Vamos a salirte ¿Para qué? ¿Para qué? Me he quitado la boca No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 5 dólares 5 dólares Yo no quiero los cinco dólares, yo me voy a llevar esto. ¡Bravo! ¡Bravo! Por no querernos cinco dólares, por no hacerme ganar. Nuevamente me invita a especial junto con... Buenas noches, de vuelta aquí. A la revés. Hacemos un huevo. Hacemos un huevo. Premio, huevo, jugo, merengue. Cinco, merengue. Merengue. Cinco dólares. Merengue. ¿Qué es merengue? Bueno, ¿qué quieren? ¿Que se lo coman o que se lo pasen? El huevo, el huevo. A ver, por votación. ¿Quieren que se lo coman o que se lo coman? ¿Qué es merengue? ¿Qué es merengue? ¿Qué es merengue? O sea, es que ya digo, salió el merengue, ¿verdad? Entonces, el merengue es tirar, pero tienes que tirar. Que se lo regué a ti. Que se lo regué a ti. Que se lo regué a ti. Producción, vamos. Producción. Pártelo un poco de esa pie. Oigan así, rechazo un poco de... Pero ya pártelo, Gabriel. Ya está partido. Ahí, ahí, ahí. Mira tú, mira maí. Mira maí. Mira maí. Mira maí. Invitado especial, miren mis niños por favor, buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias, gracias por, gracias por invitarme, gracias por invitarme, gracias por invitarme, buenas noches, gracias, a ver, aquí me toca, aquí me toca, a ti, curioso, ¿qué harán? en la ruleta de alguien ya la suertura la suertura siéntate 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 pero hoy viene se lo invito uy uy por favor habla, ¿qué quieres? comerte no, es reventado es reventado 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 pero, oye, pero despacio ¿duro? ¿duro? sí, sí, sí es que no me siguen despacio, fíjeme sin que uno, fíjeme Saludos a mis niños ¿Quién? ¿Quién hay una presión? Bueno, esto es nutritivo para la cara Bueno, ya mucho Ya, sí, ya aquí Ya aquí Oye, se puso ya Ya no hay huevo, se acabó el merengue No Sí, hay huevo Sí, hay huevo, es verdad Huevo Si le sale el merengue ya está bien Tú también, no sirve, no sirve No No, 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 no Chubo, chubo, chubo Merengue 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 La gorra, por favor A ver Vaya, a ver, usted es de placer No, tiene que sacarte la gorra Sáquate la gorra Sáquate la gorra Mijo, pártelo un poquito Para que se le pueda reventar Ajá, ahí lo partió en este Aguanta, aguanta, aguanta Pero no el muso Ya, pero la ves a la cara No, 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 no Vamos a ir a la cruz No, no, no En la cruz, en la cruz No, no, no No, no Así no 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 te cuesta ahora. No te cuesta ahora. No es merengue. Es merengue. Es huevo. Es huevo. A ver. Me toca el merengue. Como no hay merengue, no hay huevo. No hay nada. Remaja tu cuerpo. Uy, perdón. Uy, remaja tu cuerpo. Eso sí nos queda. Dale, dale. A ver, si me sale... Si me sale merengue o me sale huevo... Tienes que mejorar tu cuerpo. Remaja tu cuerpo. Así va a ser agua. Si sale merengue o sale huevo, todas las personas que me salen eso van a hacer remoja tu cuerpo. Aquí está. Remoja tu cuerpo. Caribeño. Uno, dos, tres. Ya, 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 ya. Ay, por favor, que no me sabe. Agua. 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 Pásame. Tómeselo. No, no, no. 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 Voy a poner para atrás. A ver. Mójame con suavidad. Claro, ya. Mójame con suavidad. Pásame. Quiero serenito. Quiero serenito. Quiero serenito. Quiero serenito. Tremaja tu cuerpo. Tremaja tu cuerpo. ¿Cómo es? ¡Cómo es! Remover mi cuerpo Caribeño ¿Has hecho el pesito? ¡Ya está! Te va a ayudar en la cola Dale, dale, dale Un huevacho Otra vez no saliera Dile que si hay merengue todavía ¿Dónde hay merengue? No, porque no es Un barco ¿Cómo es? ¿Qué es? Remover tu cuerpo ¡Muera! 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 Me van con la ruleta ¡Bravo! a la persona que le salga merengue huevo o remoja tu cuerpo va a coger y 5 dólares también va a uno de los premios que tenemos allá cualquiera que ellos quieran cualquiera esto es aquí cualquiera obviamente que se sale así se coge una gaseosa si sale jugo coge uno jugo si sale snack coge uno el tag pero si sale una de las tres cosas que yo explique o cualquiera de estas cosas ok a quien le toca a la ley vamos a tu cuerpo casita te vamos a hacer despertar a mis niños que te han ganado de eso un aplauso que todos me están aquí no toca a ver invitados invitados especial jornal adelante con la ruleta por voluntad propia ha querido jugar nuevamente si sale remoja tu cuerpo te tiene que mojar no estoy en la jorda mentira se ganó caramelos snack solosinas merengue premio huevo jugo jugo bravo se ha ganado un jugo un premio porque me salió el premio yes Michael dale con la ruleta ahora 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 lo bueno es que ya no hay nada malo ya no hay nada malo ya no hay nada malo no se puede no se ha mojado hoy dame suerte o no merengue un premio merengue un premio merengue igual dale como salió 5 dólares puedes coger uno de sus premios 10 bravo respeto así ya dame los 5 no voy a negociar no me quedo con así no puedes comprar dale dale remaja el juego no hay vaso no hay vaso no hay vaso oye se llevo dos cosas es a una cosa solamente jugo la mía no dice hay mucho mi invitada especial Richard nuevamente a ver tal que todos son buenos ahorita no hay no hay no hay no hay no hay no hay vaya yo quiero ir con premio A ver vente Irma Oye pero si sale remoja tu cuerpo Si, si, si Es una misetas de snow Te cuente Una invitada especial Irma Me llamo Irma ¡Premio! ¡Premio! ¡Bueno jugo! ¡Oh! ¡Premio! ¡Premio! ¡Punchetito! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¿Quién ha jugado? ¡No importa! ¿No querés? ¡Perno! ¡Premio! Es merengue y no es merengue Es merengue y no es merengue Es merengue y no es merengue gaseosa ¡Bravo! ¡Ya! ¿Qué más? ¿Qué más? He ganado esto, por fin Ya Buenas noches Otra vez Buenas noches ¿Tienes que este? A ver, en mitad no se le puede dar nada Pero que te lo bajas y te lo... Oye... ¡Es merengue! ¡George! ¿Qué? ¿Premio? ¿Vamos a ver el papelito? ¡Remove a tu cuero! ¡Pasa un pan de agua! ¡Pasa un pan de agua! ¡No! ¡Pasa un pan de agua! ¡Una ramita! ¡Pasa cualquiera lo que quieras! ¡El vaso y el plato también! ¡Uno, uno! ¡Este! ¡Bravo! ¡Pasa ocho menos! ¡Pasa ocho menos! ¡No! ¡Yo no quiero ver este pan! ¡Cinco dólares! ¿Puedes coger uno de su premis? ¡Bravo! ¡Bravo! Ya todo, una licita Me toco a mi Vaya, cierro, tomo, tomo ¡Para el pintor! Bueno gracias, ya se que voy a coger... ¡Merengue! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno mis niños, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado tanto como a mí y a mis participantes Por favor participantes, venganse participantes que están hermosos, mojaditos Mis invitados especiales, venganse para acá, arrejúntate, arrejúntate, eso, eso, un bailecito, un bailecito Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, les mando un besote, espérense, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales En Instagram, en Facebook, que van a estar apareciendo por aquí abajo Y denle like a este video si les ha gustado, suscríbanse a mi canal si no están suscritos Les mando un besote, hasta un próximo video Bye 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 Chau! 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 Chau!